Buenas tardes, bienvenidos a la hora de la prensa de Juan Ignacio Martínez, entrenador del Levante. Primera pregunta. Muy buenas tardes. Carlos. Mister, son cuatro derrotas consecutivas, siete puntos de 36, dos equipos holistas en descenso y ganando en el Ciudad de Valencia. La sensación es que el equipo está muy tocado o que está muerto. No sé si comparta la sensación y si está preocupado. No, los datos son eso. Dos derrotas en casa como local ante equipos, como bien dices, que están en la parte baja de la clasicación, en los cuales, como bien dices, el Celta de Vigo ha hecho muy poco en el aspecto ofensivo para llevarse los tres puntos. Hay que felicitarles y seguir trabajando. Referente a nosotros, el anímico, pues lógicamente con estas dos derrotas que hemos sufrido como local, pues evidentemente estás, bueno, contrariedado y al final lo que quieres es superar esta mala racha. Siguiente pregunta. Bueno, yo creo que tampoco es el tema de desinterés. Un profesional contra el campo lo que quieres ganar, pero hoy encima en una jugada que es peta máxima, que Barquero es un futbolista que es muy fiable, muy fiable hoy día, super fiable en ese aspecto y ni por esas, ¿no? Y al final, pues bueno, se hubiese hecho justicia incluso con el paradón de Javi Baras a Simao, al chaval, ¿no? Pero ahora lo que hay que estar es en este aspecto como equipo mucho más fuerte y quedan cinco jornadas y tenemos ahora mismos rivales que se están jugando muchísimo, como nosotros, para acercarse a esa permanencia. Es fácil ver la perspectiva ahora mismo del equipo como está, lógicamente después de esta derrota y esta adversidad, sobre todo como local, ¿verdad? Mister, ¿qué cree que se puede hacer para que el equipo recupere la intensidad? ¿Qué piensa hacer para que el delante deje de perder esta imagen de falta de, no sé, de casi todo? Acepto cualquier crítica. Cuando las cosas han ido bien, nos habéis felicitado y ahora lógicamente que nos hagáis un análisis mucho más profundo y lo admitimos. Y referente a esto, bueno, pues jugar un poquito con más brillo, como hemos hecho en la segunda parte, sobre todo, ¿no? Porque si no tenemos ese fútbol más de elaboración, de esos jugadores de combinación, por lo que hemos hecho en la segunda parte, buscar más el ataque directo a través de los dos delanteros y, bueno, haber tenido un poquito también de acierto. Tampoco se puede estar cargando hoy las tintas, sobre todo, porque bueno, dentro de todo lo que me comentas, yo creo que el resultado, por lo menos no haber perdido, también hubiese sido justo. Pero vuelvo a repetir que entiendo cualquier, y acepto todo, todo vuestra crítica. Jordi. ¿Usted entiende que el aficionado pide cuando, cuando le marca el 0-1 y durante el partido, cuando un fútbol falla un pase? Este señor ha tomado, ¿el equipo entiende esto? Después de una temporada en la que ha jugado por el París y que ahora no está jugando, ¿sí? Sí, me lo preguntaste, es el partido anterior. Es verdad que fue mucho más contundente, porque fue un resultado en media hora, pues bueno, atípico, ¿no? Pero al final es, y lo comento, y es así, con ese cariño, ¿no? Es decir, ellos quieren lo mejor y esa impotencia la, pues bueno, la demuestran, la muestran a través de ese silbido, pero yo creo que tienen que estar en ese momento enfadados, pero también que le han hecho disfrutar, este grupo de jugadores le ha hecho disfrutar durante dos temporadas, en todos los aspectos, ¿no? El año pasado fue magnífica este año, pues bueno, dentro que hemos competido en Europa junto con la Liga, pues vamos sacando los resultados favorables. Ahora vienen maldadas y ahora, pues bueno, tenemos que demostrar todos en Tereza, estar fuertes y sobre todo con la cabeza alta, ¿no? Porque yo creo que somos un equipo bastante fiable a pesar de esta adversidad en estos momentos. ¿Es posible que el Levante esté llegando un poquito agotado al final de la Liga? ¿Cómo cualquier otro equipo? Y le pregunto, ¿el estado del campo agua, tal, tal, puede haber pasado una o a veces una de la Liga? No es que llegues cansado, el tema es... ¿Es lógico, no? Sí, no, no, y lo acepto, es decir, es un momento del partido que te pone 0-1, otra vez contra corriente, en ese momento, pues bueno, el equipo psíquicamente lo ha acusado, sin embargo, la segunda parte, pues bueno, hasta el final creo que hemos sido merecedores de ese posible tanto, ¿no?, que nos hubiese acercado en el resultado. No ha sido así y es evidente que no hemos ni sacado el punto que en ese momento podíamos haber conseguido. Pero no se trata ya, son más aspectos anímicos muchas veces de esta racha que el jugador, pero bueno, cuando viene algo en contra, como puede ser ese gol, pues bueno, cuesta otra vez reponerse. La segunda parte yo creo que nos hemos respuesto bien, sin hacer ese juego de menos toques y hemos sido mucho más prácticos y hemos buscado la portería del equipo rival. No ha podido ser. Víctor. Sí, míster, se ve al equipo un poco bloqueado, no sé si físicamente o más de cabeza. No sé cómo lo ve usted y en el caso de que sea una de las dos, ¿qué solución cree que podría tener para estos cinco partidos que... No, si la solución era hoy no perder, yo le dije a los jugadores, es decir, vamos a intentar por lo menos no perder. En el descanso con 0-1 estaba convencido que no perdíamos por esta dinámica de tres derrotas consecutivas, son muchas derrotas, ¿no? Bueno, luego se ha puesto de esa manera. Y en ese aspecto bloqueado, vuelvo a repetir, lo mismo que le he hecho al compañero. Es normal que cuando viene, pues bueno, en esta dinámica, pues el jugador hay momentos del partido que psíquicamente le afecta. Pero nosotros volveremos a partir de la próxima semana, el lunes, a empezar a trabajar otra vez, pensando en el partido del Levante durante los últimos años. La unión entre todos dentro del vestuario. Diría que es ahora mismo el peor momento en cuanto a la unión entre usted, los jugadores, ese compromiso, ese remar todos juntos, hay gente que está pensando, o demasiada gente que puede estar pensando en su futuro dentro del equipo. Diría que es el peor momento en cuanto a la unión y al compromiso del grupo. No sé por qué las preguntas. Tendrán más información que yo, lo que estás comentando. Yo el compromiso del equipo lo veo en el día a día y en los partidos. Salva. ¿Usted no hay miedo en el estuario y en el cuerpo técnico, jugadores, de que el equipo se pueda meter en un lío? No, no te he dicho la pregunta. ¿Hay miedo en el grupo y en el cuerpo técnico de que el equipo todavía se pueda meter en un lío si no gana? Más que medio es responsabilidad. Lo sabemos perfectamente que se necesitan tres puntos más para liberar cualquier problema, como estás comentando. Al final, nuestros enfrentamientos son directos. Celta de Vigo, Mallorca, Zaragoza, el de por hace dos o tres semanas. Es decir, esos tres puntos se están haciendo de costar y de conseguir y sobre todo el tema que hemos pensado siempre. A ver si lo conseguimos y podemos mirar otras cotas. Fíjate cómo cambia la pregunta una semana con otra. En ese aspecto somos fríos y sabemos perfectamente que esto es fútbol. Hasta el final las cosas hay que conseguirlas por méritos y porque realmente esa es la clasificación, no a través de cuentas de la lechera. A ver, vamos con las últimas dos preguntas. Paco y Víctor. Mister, me gustaría saber el motivo por el cual cambia la pareja de centrocampistas cuando en un partido como hoy, con la lluvia, como estaba el terreno del juego, normalmente se apostaría por un centro de la comandre brega, deja a Simao en el banquillo y apuesta por el valquero. Y si ese cambio en el descanso, ya colocando a dos medios centros de corte más bregador, supone una corrección un poco a lo de la primera parte. Sí, es así. Es decir, yo tengo la duda de Simao inicialmente. Juego como local. Sé que el Celta de Vigo va a intentar tener más posición de nosotros. Buscamos con Barquero y con Mitchell igualar esa posición a través del balón. Bueno, no ha podido ser y corriges un poco ya que no puedes, como te he dicho, pues bueno, busca la alternativa de dos puntas. Corrige el medio campo, eres más fuerte en el aspecto de, voy a llamarlo como la de Masturburega, pero buscamos sobre todo los dos delanteros. Una corrección buscando, creo que hemos ido en la segunda parte en ese aspecto superiores a ellos. Víctor, tengo una pregunta. Lo que parece que sí que está claro es que lo de repetir la alternación para Europa sí que es, no sé si con la derrota de hoy lo vamos casi con la derrota, ¿no es posible? Pues finificado. No, es difícil, lo comentamos hace tiempo, ya dije yo que había que conseguir tres victorias consecutivas, llevamos cuatro derrotas. Primero tenemos que conseguir un objetivo para pensar en otro. Respecto a la pregunta del compañero que te decía, es decir, al final no puedes pensar en otra cosa sin haber conseguido el principal objetivo que es la permanencia. Muy bien, muchas gracias. Venga, buenas. Gracias.